Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar aquí arriba, más porque me acabo de enterar hace 30 segundos que era mi turno. Como veían, he estado yo al principio, pero bueno, es mi primera vez en Colombia, en Bogotá, y estoy muy contenta de poder compartir un poco de mi experiencia, particularmente el día de hoy. Ahorita van a saber por qué el día de hoy para mí y para mi empresa es un día importante. Pero lo que a mí me interesa el día de hoy con ustedes, chicas y chicos, es compartir dos años que llevo ya desarrollando empresas de tecnología. Bueno, entonces yo más que hablar un poco del empoderamiento femenino, que particularmente es un tema que me interesa, y hablar de emprendimiento tecnológico en particular, quiero hablar de emprender como un estilo de vida. Primero me presento, yo soy Celeste North, antes de dedicarme a temas de tecnología, estudié cine y estudié comunicación, y me di cuenta que las dos grandes pasiones que regía en mi vida y que me hacían tomar decisiones hacia qué quería hacer con mi futuro, eran esos dos temas, el cine y la tecnología. Compartiendo con varias mujeres, entre ellas Patricia Araque, que habló con nosotros hace poco, nos dimos cuenta que había una necesidad de brindar más espacios que dieran visibilidad a mujeres que son fundadoras de empresas tecnológicas o mujeres profesionistas. Muchas veces tenemos la idea de que falta participación femenina, yo creo que sí falta, pero falta también dar visibilidad a aquellas que ya lo están haciendo, para poder motivar a las jóvenes o no tan jóvenes, mujeres que están en algún momento considerando, considerando dar ese salto de confianza, tener confianza en sí mismas y desarrollar sus proyectos, ver que hay otras mujeres que lo están haciendo. Entonces con ellas organicé un evento que se llama Founder Friday, que viene de Estados Unidos y que se organiza en varias ciudades en Latinoamérica, incluyendo aquí en Bogotá, en Buenos Aires, se organiza en la Ciudad de México, en Santiago, y su objetivo es dar visibilidad a estas mujeres y generar redes de soporte. En una de estas sesiones en Santiago de Chile, hace unos meses, conocí a una mujer emprendedora llamada Carolina Arce, que dio una charla en la cual hablaba que para ella no existen sueños imposibles, existen metas altas. Constantemente, a veces, mucho como mujeres, luego nos dicen, no, eso que tú quieres hacer es imposible, no lo vas a lograr. Y es importante darnos cuenta que cualquier meta que nosotros nos plantemos, si decidimos no buscarla, porque es una cuestión de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, lo que nos va a tomar lograrlo, el tiempo va a pasar de todas maneras. Entonces, si deseamos, si decidimos invertir nuestro tiempo y nuestra energía en lograr que esas metas altas que nos planteamos se logren, podemos lograr. Y esto aplica tanto para proyectos de tecnología, para empresas, o como para cualquier tipo de meta que ustedes se planteen. Ella acaba de mencionar, además de ser emprendedora, es maratonista. Algo que no hubiera concebido en su mente hace dos años cuando decidió empezar a correr. Para mí, todo empezó a partir de una idea. Yo creo que todos tenemos ideas interesantes de lo que pueden ser buenos negocios. Lo que hace la diferencia es tomar la decisión de ejecutarlos. Hace muchos años, cuando terminé la escuela de cine, decidí que lo que quería era producir un par de películas. Y toda la gente me decía, va a ser imposible, no vas a conseguir plata, no vas a conseguir dinero para poder filmar. O artistas reconocidos, te va a consumir demasiado tiempo. Y yo y mi equipo dijimos, no, es algo que de verdad queremos hacer y lo vamos a hacer porque lo hacemos. Y hicimos fiestas en las cuales cobrábamos un cover para que la gente donara para la película. Vendimos el coche de uno de nosotros para poder tener dinero para pagarle a los actores. Y al final logramos nuestro objetivo, filmamos nuestro primer largometraje. Después nos encontramos con un nuevo problema. La distribución en México y en Latinoamérica para el cine es súper complicada. Si logras conseguir los recursos para hacer tus películas, lograr ponerlas en cine en frente de la audiencia, es un tema súper complicado. Entonces, tiempo después yo dije, bueno, tendría que haber una herramienta más democrática de distribución de cine con tecnología. Si actualmente cada vez más personas estamos conectados, pues por qué no utilizar una plataforma digital para distribuir el cine. En esa época, hace dos años, todavía no entraba Netflix a México. Entonces fue así como nos decidimos a crear Nuflick. Nuflick es una plataforma de distribución de cine en línea, enfocada en cine independiente, cine de arte para México y el resto de Latinoamérica. La forma en que funcionamos es que tenemos una suscripción mensual, muy parecida a Netflix, y rentas individuales. Entonces tú haces un pago de alrededor de 6 dólares por mes y puedes tener acceso a un catálogo de películas seleccionadas en festivales, de cine de realizadores emergentes en Latinoamérica y en Europa. Y tener acceso a un catálogo cinematográfico diferente. Esto provee para los realizadores la oportunidad de hacer dinero con sus películas y acceder a un público mucho mayor sin tener que preocuparse por el marketing, por el encoding de los materiales, procesamiento para digital, etc. Con este proyecto llevo ya dos años. Fuimos parte de la primera generación de Mexican BC, una aceleradora de negocios que fue comprada por 500 Startups, una aceleradora norteamericana de Silicon Valley bastante reconocida. Fuimos parte de Startup Chile en la generación 6 y hemos estado esforzándonos por generar cada vez más público interesado en cine independiente y cine cultural. Y algo que seguramente nadie aquí sabe, a excepción de un par de personas que me conocen, mañana es el último día de Nuflick. Nuflick cierra mañana, después de dos años de trabajo, esfuerzo, capital, recursos invertidos. Hablar de fracaso en Latinoamérica todavía es un tema de tabú. La gente le da miedo manifestar ante sus colegas, ante sus amigos, ante su familia, que sus proyectos productivos no funcionan. Mucha gente, en particular en temas de Startups y empresas tecnológicas, dicen que tendríamos que ser un poco más como Silicon Valley, buscar que haya inversión de capital privado, buscar que haya cada vez más ninja developers, desarrolladores de software, o CEOs, rockstars, y generar valor para el ecosistema, etc. Si queremos realmente poder tener un poco más de dinámica, como sucede en Silicon Valley, y que haya inversión, visibilidad para gente que hace empresas, y cada vez más empresas, tenemos que abrazar el fracaso como parte natural del proceso. Nueve de cada diez Startups en Silicon Valley fracasan. Y constantemente se sabe de esto. Uno manifiesta como founder a sus clientes, a sus colegas, que el tiempo del proyecto ha acabado. Porque es parte natural de la creación de empresas. Para que haya más empresas, tienes que cerrar a veces alguna. Que es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, nosotros decidimos anunciar desde hace dos semanas el cierre de Nuflick, y mañana es su último día. Es algo que inevitablemente da pesar. Pero también es algo que hoy, dos años después, me llena de orgullo. Me llena de satisfacción. Fue el mejor MBA que he podido tener jamás. Conocí gente increíble. Moneticé. Conocí del negocio. Tuve los mejores founders que pude tener. Y como diría... Pausa emocionante. Botón equivocado. Como diría Drew Houston, el creador de Dropbox, no te preocupes del fracaso. Solamente tienes que estar bien una sola vez. Hace poco, también en una charla con Aaron Patzer. Aaron Patzer es creador de Mint, una plataforma para administrar tus finanzas personales. Nos hablaba del fracaso y decía, te acuerdas que el fracaso es solo temporal. Él vendió su empresa Mint en 30 millones de dólares, me parece. Era su cuarta empresa. Antes de Mint, había quebrado tres empresas que no habían funcionado antes. Entonces, yo tengo la confianza de que este proceso por el que estoy yo y mis socios pasando es solo temporal. Tan lo sé, que actualmente tenemos ahora una nueva empresa que empieza a partir de lunes. Es un gusto para mí presentarles a Gavideo, nuestra nueva tecnología. Es una plataforma de web y móvil de streaming y VOD basada en la tecnología que generamos para Nuflick. Una de las cosas más importantes de emprender es aprender, yo creo. Necesitas aprender lo más rápido posible de lo que te dicen tus usuarios, de lo que te dicen tus colegas, de lo que te dicen tus mentores. Y una de las cosas que nosotros detectamos es que hay un florecimiento de plataformas de video on demand para cine y que los contratos de distribución son cada vez más difíciles de conseguir y que el público está cada vez más fragmentado. Entonces, iba a ser complicado para nosotros crecer al nivel que lo estábamos buscando. Pero se presentó una oportunidad nueva, hablando con nuestros distribuidores, de poder ofrecerles a ellos la tecnología. Ellos tienen el catálogo, ellos tienen los usuarios, nosotros tenemos la tecnología. Creamos un nuevo modelo de negocio a partir de tecnología que ya habíamos creado, a partir de escuchar a nuestros distribuidores. Entonces, empieza para nosotros una etapa nueva. Algo muy importante para mí, creo también al momento en que decides emprender en tecnología, es recordar que puedes cambiar el modelo de negocio. Lo mejor que puedes hacer es apegarte a tu visión. Eso es algo que a nosotros nos ha funcionado siempre como cofundadores al momento de tomar una decisión. Si le cambiamos el color del botón o si invertimos nuestro dinero en un evento o si decidimos enfocarnos en desarrollar un nuevo feature, ¿qué es lo que al final estamos buscando? Es lo que va a determinar si queremos continuar, perseverar por ese mismo modelo de negocio, si queremos hacer un pivot, hacer un cambio hacia otro tipo de cosa diferente. Entonces, yo creo que siempre que mantengan una visión, van a lograr encontrar una salida para aquel proyecto. Para nosotros, por ejemplo, nuestra visión, nuestra misión es dar herramientas a los realizadores para poder poner su material a disposición del público. Lo hicimos con Nuflick y lo estamos haciendo ahora o lo vamos a estar haciendo nuevo con la nueva empresa. Entonces, si después de todos estos increíbles speech que me pusieron la barra muy alto, gracias señoritas, Si aún después de todo esto que les hemos estado diciendo, ustedes están pensando, bueno, creo que sí me gustaría llevar a cabo esa idea que tengo utilizando tecnología y generar un nuevo negocio. Al igual que Mika, yo les diría, el mejor día para comenzar es hoy. Prueben una idea. Hay muchas metodologías hoy en día con las cuales podemos poner una idea allá afuera y probar qué tan viable puede ser aún sin tener una gran cantidad de capital. ¿Y por qué emprender? Bueno, algunas de las razones que yo les daría es que generas una gran satisfacción personal al hacer algo que te apasiona. Para mí era claro, es claro, que el cine y el cine independiente es algo que me mueve. Mucha gente me dice, oye Celeste, ¿por qué pasaste dos años si estabas teniendo, o sea, súper poquito dinero, si estabas invirtiendo 14 horas diarias trabajando, si tenías poca vida y tu novio te quería ahorcar? Porque la verdad es algo que me apasiona. O sea, porque yo no podía concebir mi vida no haciendo esto. Si ustedes tienen algo que les mueve, hagan esa idea. Porque en los días difíciles, si les abandona un socio, si se quedan sin dinero, si el server se cae y todos corren como gallinas sin cabeza, lo único que van a hacer que sí, que valga la pena, es que saben que están haciendo algo que para ustedes tiene valor. Y los demás lo ven. Los demás personas sienten ese valor también. También tiene otro tipo de cosas súper interesantes, como que tienes la libertad de ser tu propio jefe. Generar una cultura de trabajo para ti, para tus socios, para tus nuevos empleados, que genere valor también para que ellos a futuro hagan nuevos proyectos. Y generamos un ecosistema constantemente en crecimiento. Lo valioso es generar valor para los demás. Para mí, por ejemplo, no hay nada más increíble que recibir correos o de un realizador que me dice, Celeste, gracias por Nuflick, en serio. Yo jamás creí que iba a lograr que 500 mil personas vieran mi película. Y gracias a que nos diste la oportunidad de ponerla en Nuflick, lo estoy haciendo y estoy juntando plata para la próxima. O que un usuario me escriba un día y me diga, no, por favor, no sirves Nuflick. ¿Dónde más voy a ver cine? Las películas que más me gustan están en tu plataforma. Eso genera valor, eso hace que todos los días te muevas. Y ustedes pueden lograr eso también. Algunos consejos aprendidos a lo largo de este camino. Tus compañeros, tus co-founders, las personas con las que te asocias para empezar un negocio, son unos compañeros de viaje. No solamente son socios de negocio. Nosotros en algún momento en Nuflick sufrimos el abandono de uno de nuestros cofundadores técnicos y fue un golpe durísimo para la empresa. Durante cuatro meses nos costó muchísimo trabajo encontrar a la persona precisa. Ellos son mis mejores amigos. Después de mi novio, mis otros maridos. Rodrigo Boiso, mi socio de negocio. Y Eduardo Boyer, mi socio técnico. Y sin ellos yo no podría seguir adelante. Soy muy afortunada de tenerlos a mi lado. En todo este proceso que hemos vivido. Entonces, si ustedes deciden hacer un negocio, mis recomendaciones no lo hagan solos. Elijan a las personas correctas. Personas que les sumen. Gente más inteligente que ustedes. Gente más valiente que ustedes. Que les ayude a levantarse esos días que dices, ¿pero para qué hacemos esto? Les digan, porque vale la pena. ¿No? Ellos. Construye lo mínimo necesario y repite constantemente. Yo creo que muchas veces en negocios tradicionales es más complicado. Pero si deciden hacer un negocio basado en tecnología o en internet, podemos probar una idea de negocio con mínimos recursos. Desde poner una página en Facebook, ofreciendo un servicio, aunque todavía no lo tengamos. Podemos darnos una idea si realmente hay interés. O cómo es que la gente quisiera consumir nuestro producto. Utilicen esas herramientas antes de invertir una gran cantidad de tiempo y dinero en lanzarse a desarrollar algo que a lo mejor nadie quiere. Lo mejor que podemos hacer es probar lo antes posible que lo que estamos construyendo vale la pena para los demás. Prepárense para las subidas y las bajadas. No es un camino rápido. Emocionalmente, emprender en tecnología es de verdad un vaivén emocional increíble. Hay días que tienes la oportunidad de compartir con gente como ustedes y te sientes en the top of the world, hasta arriba, ¿no? Maravilloso. Hay días que tu sitio lo prendes y en tiempo real tiene 500, 800, miles de visitas. En tiempo real. Y sabes que hay un montón de gente dándole valor. Y hay otros días que se va un socio. Otros días que te das cuenta que te queda dinero como para tres semanas. O que este mes no vas a poder cobrar un salario. O que tienes solamente dos visitas. Pero ese camino, ese subir y venir, es parte de lo que lo hace emocionante. La importancia también en el asunto es perseverar y tener... Recordar que cuando estás arriba, habrá momentos en los que vas a bajar. Y cuando estás abajo, la única manera de continuar es ir hacia arriba. Entonces, prepararse para ese remolino emocional que requiere emprender. Otra recomendación, buscar mentores que les acompañen durante ese proceso. Nosotros luego tendemos a no escuchar los consejos de otras personas. Y yo creo que si nos perdemos la oportunidad de aprender de los errores de los demás, va a ser muy probable que cometamos los mismos errores. Si no tiene caso, no tenemos tiempo para estar cometiendo errores. Entonces, escuchen a sus mentores. Su mayor intención es verlos a ustedes ser exitosos. Encuentren personas que les ayuden a tener claridad mental. Porque muchas veces estamos tanto tiempo involucrados en nuestro proyecto que necesitamos una visión fresca de alguien que conozca el negocio para que nos diga, a ver, para, deja de hacer esto, esto no está funcionando, ¿por qué no consideramos estas nuevas ideas? Buscar mentores es importante. Si en algún momento deciden lanzarse a una incubadora, a una aceleradora, a tener un inversionista ángel, recuerden que los inversionistas no solamente son dinero. Son personas que van a estar con ustedes durante todo ese proceso. Son personas que van a opinar de cómo están tomando las decisiones, que les pueden sumar generándoles redes de negocio, que les pueden sumar aportando nuevas ideas. Entonces, elijan correctamente a sus inversionistas. Yo he oído historias de terror de emprendedores que deciden aliarse con un inversionista porque les pone un buen cheque y luego emocionalmente y profesionalmente es un infierno. Entonces, decidan bien con quién quieren trabajar al momento también de recibir plata. Compartir lo aprendido con los demás creo que es muy importante. En la medida en que generemos comunidad, generemos ejemplos visibles, cercanos, en nuestras propias comunidades, vamos a generar un ecosistema que constantemente se alimenta, que genera recursos para los demás, que genera redes de valor. Entonces, si en algún momento empiezan a avanzar en este camino, no teman compartirlo, por poco que sea, por el poco tiempo que lleven, por los pocos aprendizajes, siempre va a alguien que le dé valor a eso que ustedes están compartiendo. Entonces, también cuando el momento llegue, compartir lo aprendido. Y sobre todo, no tengan miedo a equivocarse. ¿Qué es lo peor que pueden pasar? Al final, si su proyecto no funciona, se los digo yo que he sobrevivido a eso, aprenderán un montón, generarán un montón de conexiones y habrá valido la pena. No hay nada que perder. Lo mejor que pueden hacer es invertir su energía en hacer una idea que les apasiona una realidad. Y lo más importante, recuerden por qué están haciendo lo que están haciendo. Divertirse no es opcional, es reglamentario. Muchas gracias. 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 Gracias.